Todo lo que tengo es lo que quiero Antes yo creía no querer ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí Todo eso que era mi momento A ver que no existe, no quiero ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí ¿Qué haces allí? Detrás del cojín Dime, dime cómo estás, dímelo Dime cómo estás Dentro de ti Quieres salir Déjate, déjate llevar Déjate, déjate llevar Todo lo que tengo es lo que quiero Antes yo creía no querer ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí Todo eso que era mi momento A ver que no existe, no quiero ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí Confiar en ti Ser libre y vivir Para, para, para de pensar Detente Para de pensar Y es lo que vi Nada más que lo que vi Te deja ya de imaginar Déjate ya de imaginar Todo lo que tengo es lo que quiero Antes yo creía no querer ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí Todo eso que era mi momento Ahora que no existe, no quiero ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí No quieres volver No quieres volver Donde no querías ver Que las cosas tienen su curso Y quien la sigue la consigue Ya te dije Y era de imaginar Que lado lo tenías que dejar ¿Qué haces allí? Detrás del cojín Dime, dime cómo estás Dímelo Dime cómo estás Dentro de ti Quieres salir Deja, déjate llevar Déjate, déjate llevar Todo lo que tengo es lo que quiero Antes yo creía no querer ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí Todo eso que era mi momento Ahora que no existe, no quiero ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí Todo lo que tengo es lo que quiero Antes yo creía no querer ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí Todo eso que era mi momento Ahora que no existe, no quiero ni verlo Oye, sí que fui Estúpida que yo perdí